pregunta de hoy invocando el nombre de dios que implica el nombre secreto de dios cuáles son los nombres de dios porque son varios los nombres de dios cuál es el punto cuál es el nombre verdadero de dios es una pregunta bastante frecuente vamos a estar aprendiendo un poquito sobre el nombre de dios quiero comenzar con una canción que me gusta adonai hua elohim adonai hua elohim adonai el eterno es dios tal vez sería el juez el dios y decimos y el eterno va a ser rey sobre la tierra sobre toda la tierra en ese día a shem va a ser uno y su nombre uno que eso viene sacarias 14 verso 9 vamos a hablar un poquito del nombre de dios cuál es el misterio vamos a aprender un poquito vamos para allá shalom alegem este yohanan por apuntó brezlev invocando el nombre de dios que implica qué significa eso aquí se refieren específicamente al nombre del eterno de cuatro letras que comienza con yud con la letra g con la letra va y la letra g qué significa invocar el nombre de dios hay gente que me dice no puedes decir dios porque esa gente está pensando que tienes que pronunciar el nombre de cierta forma y se los digo conociendo a el mundo he visto cosas veo gente que pronuncia el nombre del creador como los testigos de rayo bat de cierta manera hay otro grupo que lo pronuncia de otra manera y estoy seguro que hay otro grupo que en verdad yo he visto que pronuncian de otra manera el nombre entonces qué significa que aquellos que mal pronuncian el nombre de acuerdo a su ideología esa gente no es salva sólo que estoy pensando del libro de joel todo aquel invoque mi nombre será salvo así que si lo mal pronuncias porque perteneces a una escuela de entendimiento que lo pronuncia diferente que el otro campamento entonces tú no eres salvo es tontería total no tiene sentido de inteligencia verdad el nombre del creador tiene muchos no sólo uno inclusive la torre entera escrita en hebreo es uno de los nombres del creador por ejemplo simplemente en los diez mandamientos fácilmente pensándolo rápido hay tres nombres del creador uno de ellos el otro el otro que el cana el dios celoso así que comenzamos en los diez mandamientos yo soy tu dios dos nombres y cuando habla más tarde de que el eterno prohíbe a idolatría que te dice no tendrá otros dioses frente de mí y te dice que el eterno es un dios celoso que el cana y que hay tres nombres ahí cuál es el nombre entonces que tú debes ser salvo creo que es más que otra cosa un mal entendimiento de torá de hebreo eso para comenzar hay una idea de brujería que si tú tienes el nombre del demonio tú controlas el poder del demonio creo que muchas veces la idea que la gente proyecta la biblia sinceramente eso sería súper inapropiada para entender la biblia uno tiene que entender el contexto de la biblia y no inyectar cosas a la biblia hebrea rápidamente si viendo en la biblia hebrea primero mandamiento yo soy Hashem tu dios dos nombres pero la combinación eso se refiere en sacarías 14 9 que dice en aquel día el eterno va a ser uno y su nombre uno que significa que el eterno tiene varias revelaciones lo que significa pero en ese día nos vamos a dar cuenta que el okim que significa el juez y Hashem que es el lado piadoso el creador son uno y trabaja en conjunto obviamente también tenemos que el cana que pertenece a el okim para que sepan ok antes de continuar quiero darle bienvenida a todos los nuevos repórtense de dónde están viendo díganos cómo le estamos ayudando también quiero que por favor le hagan me gusta este vídeo y se suscriban al canal que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuándo los siguientes vídeos en este canal vengan es importante también quiero invitarlos a las clases de la biblia estudiamos la biblia hebrea todas las noches a las ocho de la noche a la noche a los de Toronto de Toronto de domingo a jueves estudiamos la biblia hebrea que es la raíz hebrea de la fe la estudiamos del hebreo la traducimos al castellano con sus comentarios donde todo el mundo está bienvenido a aprender la biblia hebrea con nosotros tenés que estar suscrito para comentar pero todo el mundo está bienvenido así que suscríbanse al canal a le me gusta el vídeo compártenos su grupo una es el proyecto de aprender la biblia hebrea el que aprende la biblia hebrea vive menos vive menos engañado así que hagan clic 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 repito otra vez yo soy Hashem tu Dios primer mandamiento de la Torah tener fe en el creador segundo mandamiento no tendrá otros dioses frente de mí y te lo dice el eterno porque es un dios celoso y que idea de dioses encarnados trinidad no tiene cabida en la biblia hebrea especialmente cuando la biblia te dice que el eterno es uno no dos o tres obviamente soy idolatría pero entonces qué significa conocer el nombre del creador quiero leer un poquito del libro de Joel capítulo 3 verso 1 a 5 vamos a entender un poquito le voy a dar un poquito el contexto dice y voy a llegar a pasar que voy a derramar mi espíritu sobre toda la carne y todos tus hijos y tus hijas ellos van a profetizar tus hombres viejos van a tener sueños y los jóvenes van a ver visiones para que sepan esta es la era pre mesiánica que estamos viviendo ahora elías el profeta presenta al mesías auténtico no es un dios encarnado el mesías auténtico descendiente de juda david salomón del lado paterno es presentado por elías por eso el mesías se llama el león de juda porque su papá viene de juda y no es un dios encarnado esa idea es pagana es mitología pero bien así que esta es la era que estamos leyendo el libro de Joel dice así que el eterno va a derramar su espíritu sobre toda la gente todos aquellos que le conocen en carácter continuamos versos y también sobre los sirvientes y la sirvienta en aquellos días voy a derramar mi espíritu y voy a demostrar maravilla en los cielos y en la tierra sangre y fuego y pelares de humo y el sol va a convertirse en oscuridad y la luna en sangre antes del gran día terrible de Hashem cuando venga cuando sea revelado bien que quiere decir este es el momento que los ejércitos de Gog y Magog están listos para eliminar a la gente de Dios a la gente que tiene fe en el creador como dicen los 10 mandamientos y no tienen otro Dios frente de ellos gente fiel al eterno judío y no judío no tienes que ser judío para ser salvo tienes que ser una persona que tiene fe auténtica en el creador bueno es que esta gente de Gog y Magog está listo para eliminar a todos aquellos que están contrariando su doctrina la doctrina no es de Dios la Biblia es de Dios no la doctrina bien es que esta gente está listo para eliminarnos el poder del Mesías que no es un general del ejército no es un ninja ni tampoco un Rambo es un erudito de Torá que tiene el poder de él que es la plegaria el que hace milagros con él es Elías el profeta que lo presenta bien así que vienen los enemigos están listos para destruirnos el rey Mesías Melah HaMashiach hace plegaria y los ejércitos de Gog y Magog se despellejan se caen muertos despellejados eso es lo que pasa Zacarías 14 pero también estamos viéndolo aquí en Ezequiel 38 y 39 mueren despellejados nosotros los enterramos y que viene entonces Yoel capítulo capítulo 3 verso 5 y va a llegar a pasar que el que llame en el nombre de Hashem va a ser salvo porque el monte de Sio y Jerusalén van a ser para aquellos que escapan así así como Hashem ha dicho entre el remanente de aquellos que Hashem que van a llamar a Hashem o que Hashem los llama a ellos también bien y aquellos que Hashem llama Hashem nosotros llamamos Hashem y Hashem nos llama de nosotros que somos de él perdón así que de regreso los 10 mandamientos Dios es Hashem tu Dios no tendrá otro Dios frente de mí porque su nombre es celoso y entonces Hashem nos dice tú eres mío porque tú me llamaste a mí tu Dios así que la idea del nombre del creador no es la pronunciación que sería tontería porque de nuevo hay gente que pronuncia de una manera el nombre de Dios y hay gente que pronuncia el nombre de Dios de otra manera en el hebreo y son especulaciones de ellos y tenemos la prohibición de mal usar el nombre del creador que tal vez sería inclusive pensar que si tú pronuncias de una manera u otra o combinaciones de idolatría con Dios Dioses encarnados y el Dios de Israel que engendra por medio de adulterio a un muchacho que viene a quitarle su gloria no eso es tontería y idolatría en verdad pronunciar el nombre del creador inclusive en castellano es prohibido en el caso de de mal usarlo yo lo he visto en inglés estoy seguro que también pasa en castellano que la gente dice oh my o dicen o dicen malas palabras con el nombre de Dios están mal usando el nombre del creador están abusando el nombre del creador como quieran ponerlo es incorrecto porque tienes que tener respeto y conocer el nombre del creador no es la pronunciación porque existen cientos y tal vez miles de nombres del creador sino es conocer su carácter yo soy papá para mis hijos mis hijos me conocen como papá ellos saben la pronunciación de mis nombres pero ese no es el punto ellos me conocen como papá y yo los conozco como hijos mi esposa me conoce como esposo ella tiene mi pasaporte en mano y sabe mi nombre pero ese no es el punto si no es saber el carácter yo soy su esposo el que trabaja el que le hace reír etcétera etcétera el padre de sus hijos mi mamá me conoce como su hijo el primer nacido ¿me entienden el punto? no es y ese es todo para nosotros saber el carácter de Dios hacer a Hashem nuestro Dios ese es el punto conocer el nombre del creador no es una pronunciación porque es tontería es totalmente tontería y esa esa mal mal uso el nombre del creador especialmente que el eterno dice que es un Dios celoso te lleva a lugares que no voy a mencionar pero no son placenteros que busquemos de la simpleza y la gente que me dice tú no pronuncias el nombre de Dios esa gente ni siquiera sabe hebreo generalmente o que se saben saben un poquito comienza a hablar tonterías hay que buscar la simpleza de la biblia ese es el punto llamen al eterno su Dios solo a él ese es el punto compartan este video hagan me gusta si piensan que me faltó algo escríbeme lo que bajo Shalom Alejan Koltú